Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo en el que quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra y voz sobre una preciosa melodía popular catalana como es el Testamento de Amelia. Ya que cada vez está más cerca este ambiente otoñal de Halloween, del Día de Muertos y de Todos los Santos, esta pieza esconde unos secretos que son dignos de la más oscura y siniestra historia que os voy a contar a continuación. Esta pieza fue la primera con la que aprendí a tocar armónicos, que es una técnica que hace que las notas parezcan salidas de una cajita de música. Y fue cuando estudiaba guitarra en el conservatorio, con un arreglo de Miguel Llobet, que fue un grandísimo compositor y guitarrista clásico, alumno de Francisco Tárrega. Me llamó la atención que ponía canción popular catalana, y entonces buscando más sobre su historia descubrí que tenía una letra, en catalán. Cuando busqué el significado me quedé flipando. Pues bien, hace más o menos mil años, en el siglo XI, en plena Edad Media, cuenta la historia de Amelia, la hija del rey, la princesa, que se encontraba enferma. Todo el mundo iba a visitarla, a despedirse de ella, ya que estaba a punto de morir. Entonces ella va a hacer el testamento, y su madre le pregunta qué le va a dejar a ella como testamento. Entonces Amelia le dice a su madre que conoce todos sus secretos. Y es que su madre la había estado envenenando con supuestas medicinas para el corazón, que en realidad la estaban matando. ¿Y por qué hizo esto la madre? Pues aparte de porque era más mala que un demonio, era porque estaba manteniendo una relación a escondidas con el marido de la princesa Amelia, con el marido de su hija. Entonces Amelia le dice que qué te voy a dejar en testamento, te voy a dejar a mi marido, para que lo puedas ver a la hora que quieras. Y sé que me has estado envenenando. Vaya culebrón tendrían en palacio. En una época en la que el amor, por amor, no estaba permitido, sino por conveniencia, los matrimonios se hacían como acuerdos económicos. Pero vamos, que eso no quita que la madre fuera más mala que un dolor. Bueno, algunas teorías apuntan a que esta canción pudo estar inspirada en la tercera hija de Ramón Berenguer III, que fue conde de Barcelona, y en Dulce de Provenza, su madre, que era la mujer del conde. Aunque otras teorías también afirman que ellas pudieron ser incluso las creadoras de esta canción. ¿Cuántos anónimos no serán en realidad mujeres creadoras de grandísimas obras de arte a lo largo de la historia? Lo que parecía un pequeño secretito de palacio se convirtió en la canción más conocida de toda Cataluña en esa fecha, que ha llegado además a nuestros oídos con grandes arreglos como el de Miguel Llobet. Yo lo he mezclado con mi propia forma de hacerlo, de cantarlo y de acompañar a la voz. Esas partes de acompañamiento sí que son de mi cosecha, le he dado un toque personal, pero también guardando ese arreglo de Miguel Llobet tradicional, de la guitarra clásica, que tanto la caracteriza. Si quieres aprender a tocar mi arreglo, puedes hacerlo con partituras y tablaturas en mi página web paoloalmosín.com y espero que te guste mi versión. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, no olvides activar subtítulos para comprender la letra de la canción en tu idioma, coméntame qué te ha parecido esta rocambolesca historia, si te ha parecido digna de Halloween, del Día de los Muertos y comparte el link de YouTube para compartirlo con tus amigos. A ver qué les parece. Muchísimas gracias por vernos. Amélia está mal alta, la filla del buen rey. Amélia está mal alta, la filla del buen rey. Amélia está mal alta, la filla del buen rey. Amélia está mal alta, la filla del buen rey. Amélia está mal alta, la filla del buen rey. Amélia está mal alta, la filla del buen rey. Médicines, meneudades, que maten un corneo. Filla, la meva filla, i a mi que em deixareu, mare, la meva mare, a vos no marit meu. Que us el tingueu en cambra, tot ora que volgueu. Per que el petiu de mia, tant condenito feu. Médicines, meneudades, que maten un corneo. Médicines, meneudades, que maten un corneo. Médicines, meneudades, per que mortai moleu. Ai, que el meu cor se nuva como un monte claves. Médicines, meneudades. Médicines, meneudades, que maten un corneo. Médicines, meneudades, que maten un corneo. Médicines, meneudades, que maten un corneo. Médicines, meneudades, que maten un corneo.